Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su segmento, el artista típico. Continuamos con más de nuestros invitados. En esta ocasión, otro artista de la música típica panameña, joven de la música típica panameña, hijo de artistas de la música típica panameña como lo es Lizbeth Robles, Ofilio Quintero, Darviz, que ya estuvo también la mamá del amigo Ofilio porque ya él es de la familia y aquí Radio Veraguas, también estuvo en el artista típico. Bienvenido a el artista típico, Ofilio. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación al segmento del artista típico, donde dan realce a los artistas no tan solo de Veraguas, sino los de otras provincias. Y bueno, hoy me ha tocado a mí la participación y bueno, muchas gracias por la invitación, creo, y aquí estamos. Cuenta a los amigos que te ven en estos momentos cómo va naciendo ese talento dentro de la música típica, cómo se va forjando. Me decías, bueno, vamos a hacer un copy page de lo que dijo Darviz, pero sé que no todas las historias pueden ser iguales y cada quien tiene su anécdota. Vamos a conocer un poquito más de Ofilio. Quizás hay algo más que a Darviz se le quedó. Sí, sí, cómo no. Quizás hay algo más. Porque prácticamente fue casi la misma historia. Nada más que bueno, le faltó, dice el otro, el inicio, que fue cuando vivíamos donde mis abuelos. Era un grupo familiar grandísimo. Lo es actualmente. Y prácticamente formamos un conjunto. Un conjunto de mis hermanos, mis primos, mi hermano Cándido Robles, mi hermano Joseph de Gracia, que actualmente es guitarrista también. Mis primos, mi hermano Darviz, que también en aquellos tiempos estaba dando sus pininos de timbalero. Y bueno, fue un conjunto que armamos de hermanos y primos cuando vivíamos donde mis abuelos. Mi hermano mayor era el acordeonista. En aquellos tiempos yo no tenía noción de nada de lo que era el acordeón. Nada de eso. O sea, no tenía en mente eso prácticamente. Aunque era hijo de músico. Claro. Pero no tenía en mente eso de la música típica. Y bueno, nació desde ese inicio que mi hermano hacía las mímicas. Con los dedos, con las manos, de tocar acordeón. Darviz agarraba la plancha de ropa, la tabla de planchar. Ah, y empezaba con los palos a tocar ahí. Mi otro primo, los tanques de Cargagua, empezaba a tocar las escobas. Las escobas. Las pagaban. La guitarra. Y bueno, yo en aquellos tiempos sí tenía la noción más o menos de la churuca. Que agarraba la ralladora de las verduras. Esa era mi churuca. Ahí yo practicaba. Y para serte sincero que todas las noches eran los bailes. Que mi abuelo, que en paz descanse, mis abuelas, también que en paz descanse. Eso era una regañadera todas las noches por la bulla. Ah, caramba. Mucho baile. Sí, sí, eso era todas las noches ahí. Sí, en todos los primos, entre familias. Esa era la diversión de uno. Y desde ahí empezó entonces. Se puede decir que empezó la noción de los bailes familiares. ¿Cómo llega entonces ya el interés por ejecutar el acordeón? Aún en los concursos de Záratez de los que hablaba Darviz, todavía no ejecutabas el acordeón. Exacto, exacto. No ejecutaba el acordeón porque, como te dije, no tenía la noción. A pesar de ser hijo de músico, pues me gustaba mucho el tambor. Y ese era el instrumento que ejecutaba en aquellos tiempos del Zárate y eso. Empecé a tocar tambor, repicador, caja. Formamos un conjunto, como dijo Darviz, un conjunto de primos. Que íbamos a diferentes lugares a tocar, al concurso Manuel F. Záratez y ganábamos muchos eventos. Y bueno, el acordeón inició ya. Ya le fui agarrando interés ya cuando empezamos ahí a los bailes. Que mi papá, me acuerdo que él retomó los toques y nos invitaba, claro, nos llevaba. Y yo me quedaba mirando abajo de la tarima a tocar. Yo le preguntaba, ¿y cómo se toca eso? ¿y cómo se toca eso? ¿y cómo se toca eso? Y él no quería, no quería. No quería que fueras músico o que no le tomaras tanto interés a eso. Porque en aquellos tiempos lo que le interesaba, o sea, que a todo padre lo que le interesaba son los estudios de sus hijos, exacto. No el mundo de la música. Pero sí, en aquellos tiempos estaba bastante dedicado a los estudios. Pero sí, me interesó bastante el acordeón. Hasta que un día, bueno, yo le agarré el acordeón a mi papá y me fui para... Me subí arriba de la capota del bus. Y empecé a jalar, jalar a lo que saliera. Pero me gustaba, era como sonaba. Entonces yo me quedaba, pero ¿por qué no suena igual a como lo toca a mi papá? ¿Por qué no suena igual? Y yo le daba y le daba y nada que salía. Ahí fue entonces, yo le fui a mi papá y le pregunté que mire que tengo interés. Me iba a poner a tocar acordeón para que me enseñe. Y fue entonces ya cuando él me dijo, bueno, ven acá, vamos a enseñarte. Y empecé una canción. Y me enseñó la canción más famosa. Ajá. Los pollitos. ¿Ah, sí? Ajá, los pollitos en el acordeón. Sí, sí. Así. ¿Y entonces? Ahí fue donde empecé a... Los pollitos dicen... Y notó que la verdad lo hice rápido. Ahí fue donde entonces le agarró más interés de enseñarme ya una canción más profesional. Que recuerdo que la primera canción que él me enseñó fue el difunto, Victoria Vergara, Amor Ideal. Que fue la primera canción que yo me aprendí ya tocando la acordeón, ejecutándolo ya profesionalmente. Entonces tu maestro es tu papá. Exacto, exactamente. Desde los inicios hasta la actualidad y aún me sigue corrigiendo. Y ya ahora sí, ¿cuándo empiezas ya a ir a como a representar a tu papá en un baile? Decir, bueno, ya Ofilio Junior va a ser la segunda. Exacto, exacto. Porque, bueno, el desenvolvimiento que tuve y notó algo que en verdad, bueno, quizás cada uno sabe que cada maestro tiene su tiempo y ya escucha cuando ya dice, bueno, ya estás preparado para tocar un baile. Y entonces, me recuerdo que fue la primera canción también que ejecuté en un baile. Sí, la primera canción que ejecuté en un baile fue Amor Ideal. Y empecé a tocar ahí, hasta me equivoqué, pero dice, dale, que eso... No se nota. No se nota. Y, bueno, la cuestión es que me gustó la experiencia, la verdad que me gustó la experiencia del público. O sea, no es lo mismo estar viendo que estar ejecutando. Son dos cosas muy diferentes. Los nervios. Uf, bastante nervioso. Uf, me acuerdo hasta que me temblaban las piernas. Y, bueno, la verdad que hasta el día de hoy me sigue gustando ya la ejecución del acordeón. Empiezas a grabar con tu papá ya. ¿Tienes el acordeón grabado de tu parte en algunos temas? Sí, 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 ya tuve la oportunidad también de recibir un tema de la autoría de Javier Penilla, del Bongo de Montijo. Y decidí, decidí yo mismo, decidieron mis padres, mi mamá también, que grabara ya un tema profesional. Porque ya, tocando en un baile también, no es lo mismo que grabar en estudio. Es muy diferente también. Es muy diferente. Pero la experiencia es muy bonita. Y entonces grabé el tema como una estrella, que fue el primer tema que grabé ya profesionalmente en un estudio de grabación. Nervioso también, nervioso porque no es lo mismo, como te repito, no es lo mismo tocar un baile, tocar en la casa, que grabar en un estudio. Porque ya cuando se va a un estudio a grabar, es porque ya tienes mucho conocimiento, sabes bastante. No he dicho que lo sé todo, pero sí. Se ha aprendido bastante. Exacto, exacto, exacto. Y hoy día uno también sigue aprendiendo, porque uno nunca deja de aprender. Así mismo es. ¿Solamente está de tu parte como una estrella o hay otros temitas más que se han llevado? Sí, también hay otros temas. Tuve la oportunidad también de recibir otro tema. De la composición de Andy Lee, de Panamá. Muy bonito, por tus malos sentimientos también. Ya quedé, dice, uno con la emoción, la intriga de seguir grabando canciones. Y de querer más. Exacto, ajá. Y bueno, se dio la oportunidad. Sabes que uno cuando va a aprenderse un tema, tiene que tocarlo en un baile. Para ver si uno le va agarrando el swing, la melodía, las notas, todo eso. Para entonces después poder grabarlo en el estudio. Exacto, poder grabarlo en el estudio. Y sí, y aún sigo grabando canciones de muchos compositores que han enviado. Canciones de autoridades de compositores ya reconocidos también, como lo es de Tercito Quintero, y entre otros. He visto que se está alimentando mucho un canal de YouTube de Ofilio Quintero y Ofilio Quintero Junior. Allí se está publicando toda la música de esta agrupación Melodías Interioranas. Cuéntame las redes sociales para que las personas que también quieren seguir escuchando la música, que por cierto tienen muchas visitas, no es necesaria tanto la publicidad porque de verdad las personas buscan mucho los temas. Sí, sí, la verdad que no habíamos tenido la oportunidad de abrir un canal para el conjunto, para la agrupación, para el nombre de Ofilio Quintero pues. Y bueno, se dieron las oportunidades, se abrió el canal, se abrió el canal de YouTube, de Facebook, de Instagram, donde se están subiendo todas las canciones porque la verdad no teníamos repertorio. Se habían grabado temas, sí, pero no lo habíamos subido porque siempre nos llevamos directo a las emisoras, a llevarle los temas, a promocionar, pero no lo habíamos subido a las plataformas que hoy día se han agarrado un auge muy grande y la verdad que es muy importante tener las canciones en las redes sociales y la verdad que estamos subiendo, poco a poco subiendo los temas grabados en estudio, grabados los temas viejos, los temas nuevos, los temas actuales, tanto en vivo, todo eso se está haciendo para que la fanaticada, los fans, las personas que quieran escuchar la música de Ofilio Quintero tengan la oportunidad de buscarla en las redes sociales y escuchar, que es lo que se quiere, darle publicidad a las canciones. Así que sigan las redes de Ofilio Quintero, Ofilio Quintero Oficial, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter y por ahí, bueno, estaremos haciendo todas las diligencias para, Dios primero, subirlas a Spotify, Apple Music, qué es lo que se quiere. Bien, poder ir también llevando la música de Ofilio Quintero a los medios digitales, a las plataformas que hoy día también están teniendo mucho que ver con resaltar la figura de nuestros artistas. Exacto. Bien, aparte de acordeonista, dentro de un conjunto es importante el sonido, es importante también, también Ofilio sabe grabar, sabe cómo debe salir un sonido para un baile, pues, que es lo importante en un conjunto, ¿no? Sí, sí, la verdad. Cuéntame cómo empiezas a aprender, cómo te va interesando también esta otra faceta. Claro, 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 la verdad que nació también formando parte del conjunto de mi papá, me fui interesando, además de acordeón y los demás instrumentos, me fui interesando bastante en el sonido, los aparatos digitales, los aparatos, o sea, los botones que en aquellos tiempos eran análogos, consolas análogas, aparatos ya análogos, que hoy día los reemplazan por digitales como los celulares, pues. Y me acuerdo que yo veía a los técnicos de aquellos tiempos, que le hacían sonido a mi papá, mover todos los botones, mover, y yo me quedaba mirando, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Y entonces me fui interesando también, me fui interesando y me fui adentrando. Tuve la oportunidad también de que mi papá sabe mucho de eso, del sonido. Y también conoce bastante del sonido. Sí, contiene conocimiento bastante del sonido. Y también fue uno de los maestros, que en la actualidad también me corría, también, eso es inevitable de que corría, pero igual, este, todo es aprendizaje, todo es aprendizaje. Y sí, me fui interesando, viendo a los técnicos que llevaba a los bailes, moviendo los botones. Ya tuve la oportunidad de que un día el técnico no pudo ir y había que hacer el baile. Claro. Y yo más o menos me acordaba de cómo se conectaba. Claro, no lo conecté igual, pero lo importante es que sonó. Se escuchó. Y bueno, cada día, cada día se fue perfeccionando más. Uno le va metiendo más interés al internet. Para mí ha sido algo mucho, muy importante, porque hay mucha información de tanto de sonido, como de aparatos, de todo tipo de aparatos. Entonces, yo era una persona muy investigativa, y aún no soy. Me gusta investigar. Si yo no conozco algo, yo lo investigo para aprender. Entonces, otra facilidad que tuve es de que yo lo que investigaba, lo ponía a prueba de una vez. Para ver si era efectivo esa explicación que había instalado. Agarraba los aparatos, armaba el equipo, y empezaba a escuchar y a mover, ¿cómo se escucha así, cómo no se escucha allá? Y así fue que empezó. Pero sí, uno de los maestros también fue mi papá. Ya cuando se modernizó todo, al mundo digital, ya sí costó un poco, porque no fue fácil. Recuerdo que mi papá compró la primera consola digital y estuvo a punto de devolverla. Porque en verdad yo no la sabía utilizar, pero yo le decía, con calma, que ahí vamos, y vamos, y vamos. Pero sí, uno de los técnicos que tuve la oportunidad de que me enseñara allá al mundo digital fue Alex Nieto, que en aquellos tiempos era el sonidista de Dorindo Cárdenas. Él fue el que me dijo, esto es así, así y así, ya físicamente, ya el mundo digital. Otro de los maestros, entonces, en el ámbito del sonido, para poder dar a las personas que van a un baile buen sonido. Y bueno, tampoco, no solamente te has enfocado en los bailes, sino que has podido ofrecer tus servicios a muchas de nuestras iglesias aquí en la provincia de Veraguas, para que la Eucaristía se escuche muy nítida. Sí, 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 claro, claro. La verdad que para mí es muy importante, y en lo personal, era uno de mis anhelos, poder brindar mis servicios para Dios. Y bueno, se presentó la oportunidad de con ustedes acá en Radio Veraguas, y poder dar soporte técnico. Así es. Y sonido para las transmisiones y para los equipos de cada iglesia aquí en Veraguas. Así es, que agradecemos mucho porque han ayudado a que nuestras transmisiones salgan muy bien. También, igualmente, con las parroquias, que a pesar que no transmitimos a diario, sé que tienen un buen sonido ahorita, y que todo se escucha muy bien, que no hay feedback, que no hay interrupciones, que esto también distrae que las personas se vayan concentrando en la Eucaristía. Sí, claro. También tienes un estudio de grabación. Allí se están grabando temas recientes de la agrupación Melodías Interioranas. Y el servicio también, si buscan proyectarse a que otros músicos también puedan ir a grabar con ustedes. Claro, claro, claro. La verdad que se dio la oportunidad también, se abrieron muchas puertas, y se hizo el esfuerzo de hacer un estudio personal. Lo hicimos en casa de mi papá. Se puede decir que es un estudio profesional ya, donde he grabado los últimos temas que se han promocionado, los grabé en el estudio de papá, se puede decir. ¿No tiene un nombre todavía el estudio? Bueno, sí, sí le tomamos un nombre, se llama Monster Studios, está a la disposición para todos ustedes también, cuando quieran realizar cualquier tipo de grabación, ya sea conjunto típico, cantadera, poliofacético, así que es multifuncional. Ajá, cualquier tipo de género también de música. Sí, exacto, exacto, cualquier tipo de género de música. Bien, Ofilio, ya para entonces ir finalizando este espacio contigo, que sé que muchas personas se van a interesar, y como dijiste, algo que me quedo con eso es, del internet es muy productivo, siempre y cuando lo sepas aprovechar, y a ti te ha funcionado mucho, para desarrollarte profesionalmente en sonido, en manejar estos tipos de equipos que no son nada fácil, pero que con mucho empeño, tú dices, y mucha investigación en internet se puede aprender. Claro, claro. El mensaje que compartirías con las personas que siguen la música típica, y proyectos que tiene ahorita Ofilio Quintero como acordeonista y como sonidista dentro de la música típica. Bueno, el mensaje que les daría es que no abandonen, no abandonen el folclore panameño, que es muy bonito, la música es muy bonita, seguir echando para adelante, que como dice, Dios aprieta, pero no ahorca, todo sacrificio tiene su recompensa, en un tiempo estipulado. Y bueno, proyecciones, vamos a seguir grabando temas, echando para adelante, canciones de muchos compositores reconocidos, composiciones de mi papá, y Ofilio Quintero, ya bueno, se está trabajando mucho en las plataformas digitales, para tener todo el material. Y bueno, esperar que todo mejore un poco, para retomar los bailes, que la verdad que se extrañan, bastante se extrañan los bailes, y bueno, aquí hay Ofilio para rato, dice el... Ofilio para rato. Bien, a ti sí te gustaría seguir como acordeonista también, en el conjunto de tu papá, vamos a decir, como un relevo generacional. Sí, sí, claro, claro que sí, claro que sí. Ese uno a seguir el camino, que ya se tiene, continuar con la música de mi papá Ofilio Quintero. Sí, sí, primero Dios, sí. Vamos a seguir dando, seguir grabando y echando para adelante. Bien, Ofilio Quintero Jr., agradezco tu participación en esta entrevista para El Artista Típico. Muchas gracias, ante todo, y bendición. Bien. Llegamos al final de este, su segmento, El Artista Típico. Les espero el próximo jueves, en otra emisión de El Artista Típico, a través del canal de YouTube de Radio Veraguas. Estuvo con ustedes, Querube Batista, y nos vemos pues en la próxima. Recuerde suscribirse al canal de YouTube de Radio Veraguas, y también compartirlo en sus redes sociales, este video, para que muchas personas puedan conocer de nuestros artistas de la música típica panameña.